La semana pasada te fuiste de Cuentavienil enfadado con el empate. ¿Cómo te vas hoy de Chapin después de otro empate? Hoy también me voy enfadado. Se va a pasar siquiera de otro aspecto. Hoy los Chalán han dado todo, en intensidad, en ganas, en ilusión, han transmitido todo y lo han intentado hasta el final, pero mi equipo hoy tampoco me ha gustado con balón, sobre todo en casa. Creo que para mí es el peor partido. No hemos empezado con ese ímpetu que siempre tenemos, que lo hemos empezado, pero no hemos estado fino con balón. Hemos tenido cantidad de pérdidas y hay jugadores que nos dan un remiento muy bueno y que no han tenido muy buen partido. Pero esto es fútbol y todos los días no se puede. Está igual. Me voy triste porque al final no se veía un partido muy importante. Han venido mucha gente hoy. Ha venido un ambiente espectacular. No venían muy bien los tres puntos para meterlo en playoff. No venía muy bien para enganchar a la gente, para darle esa victoria a la afición. Y no ha podido ser. Pero bueno, yo por mi parte no puedo recriminar nada al equipo. Habrá un día que está mejor con balón, otro día peor. Hoy no hemos estado bien con balón. No ha faltado otra eficacia de gol. Y a seguir trabajando. La verdad que te da rabia. Es verdad que hemos tenido situaciones de cabeza con el pie, de córne, de jugada. Pero el equipo no ha estado fino con balón. No ha estado fino. Muchos pases en tres cuartos que nos han dado muchas más situaciones de gol. No hemos estado... Algunos jugadores no han estado bien y son jugadores determinantes para nosotros. Después hemos intentado hacer los cambios. Jaime El Chava no ha dado. Lo da todo siempre. Estamos encantados con su incorporación al primer equipo. Y bueno, Tete también ha tenido ahí también varias jugadas importantes. Y nada, un punto que nos salga poco. Porque creo que hemos merecido ganar. Pero si hubiéramos estado un poquito mejor con balón, creo que hubiéramos tenido muchas más situaciones. Y seguramente hubiéramos abierto el marcador. ¿Te esperabas a Uyuyo así desde el minuto uno a venir a por el fin? No depende de mí. Me esperaba... Es que me odiaba. Ellos hacen sus juegos. Yo respeto a otro mundo. Intento evadirme de eso. Porque al final sale aquí y dice lo que piensa. Y no sería ni bueno ni para mí ni para el club. Represento un club muy importante. Mucha gente. Y ya está. Han hecho sus juegos. Han intentado hacer lo mejor posible. Han sacado un punto. Imagino que serán contentos con el partido que habrán visto. Así me lo acaba de decir el entrenador. Y ya está. Hemos jugado al final con un equipo de playoff. Sabíamos que era un partido que iba a ser muy igualado. Muy difícil porque tal. Pero creo que hemos sido merecedores. Pero es verdad que esa frase lo hemos hecho muchos partidos. Y tenemos que ser más eficaz y tener más hambre de gol. No solo el delantero. Sino muchos jugadores de segunda línea. Porque nos está faltando esa eficacia y esa gana de Marcala. Que al final hemos rematado muchas jugadas. Pero por desgracia no están entrando. ¿Están frustrando un poco estos últimos resultados? Estos tres empates. El equipo sigue sin perder pero que no termina de encadenar una victoria que ahora que se engancha el playoff. No sé si frustra un poco. Tres y cuatro. Utrera también fue. Claro. Porque es una línea muy ascendente respecto a resultados. Ahora estos cuatro partidos te frena un poco ese paso que dimos hacia adelante. El equipo está muy bien. A mí por lo menos desde fuera me gusta. El equipo ha pagado para los partidos. Valiente. Hoy no hemos estado bien con balón. Pero este fútbol hay días que está uno menos fino. Y ya está. Ahora a descansar. Están agotados. Han corrido mucho. Han trabajado mucho. Han tenido muchas situaciones de gol. Y no ha podido ser. Y hasta descansar. Y a partir de mañana pensar en el Sevilla. Otro partido en casa. Y intentar lograr la victoria y romper esta racha de empate que estamos teniendo. Que esta semana también se acaba ya el mercado de fichaje. Me imagino que estará deseando que termine. Sí, sí. Vamos a intentar incorporar gente ofensiva. Para que nos sumen en ese déficit que estamos teniendo en gol. A ver si podemos traer a alguien que nos ayude. Y mejorar la plantilla en ese aspecto. La gente de tres cuartos que tengan suerte y nos ayuden en el tema del gol. Porque no estamos teniendo esa eficacia o esa suerte o ese acierto. No sé cómo llamarlo. Pero es verdad que ya no es de uno. Que son de varios. Así que nada. Seguimos. Esto es un barco que es largo. Y vamos todos juntos. Veo a mis jugadores muy juntos. Y vamos a trabajar para lograr el objetivo. Y ya pensar a partir de mañana en el Sevilla ser. Vamos a trabajar para lograr el objetivo.